Polémica en el oficialismo generó un video donde el expresidente Ricardo Lagos entregó su apoyo a Jaime Rabinette, quien compite desde la centro derecha para ser electo como consejero constitucional. Lo que ocurre es que el exmandatario ya había entregado su respaldo a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien también reaccionó a este video. Muchas veces me han preguntado por Jaime Rabinette, siempre he dicho lo mismo, fue un colaborador leal en mi gobierno. Un video que sorprendió a muchos, el del expresidente Ricardo Lagos Escobar, entregando su respaldo a Jaime Rabinette, su ex ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, pero actual candidato al Consejo Constitucional, representando a Evopoli desde la otra vereda política. Hombre de acción, que es capaz de ejecutar y que conoce muy bien el aparato del Estado. 26 segundos de un particular respaldo del expresidente Lagos, que no gustó para nada en el PPD y en el Partido Socialista. No compartimos la opinión del expresidente Ricardo Lagos respecto del señor Rabinette. Creo que en una elección tan relevante, deslizar apoyos y trasladar votos desde la centro izquierda hacia la centro derecha, creo que es un error. Tiene derecho a apoyar a sus ex colaboradores en su tiempo, sin embargo, Rabinette con todas sus luces y todas sus capacidades, está hoy día en un bloque de derecha y de oposición al gobierno. Lo llamativo es que el expresidente Lagos también había hecho público su respaldo a Natalia Pierientilli, la actual presidenta del PPD, quien también compite para ser consejera por la región metropolitana, mismo objetivo que busca Rabinette. Una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y luego lo que se hace. Porque Natalia tiene esa coherencia clara y definida. Claro y definido parecía estar el expresidente Lagos, pero su video desató el comentario obligado este viernes de la propia Natalia Pierientilli. Vi el video y el presidente Lagos lo que hace es relevar la eficiencia, la capacidad de trabajo de Jaime Rabinette en tanto fue su ministro. No veo en ese video un apoyo político rotundo, contundente como el que él me hizo a mí. A través de otro video, el propio Jaime Rabinette agradeció el apoyo de Lagos, que sacó ronchas en su sector. Fue un gran honor colaborar con el presidente Lagos en su brillante gestión, para terminar y combatir la pobreza y lograr grandes acuerdos para el progreso de Chile. Agradezco sus palabras. Lagos y un polémico respaldo a quien, tras militar en la ADC, ser alcalde y ministro durante la concertación, aceptó en 2010 ser ministro de Defensa de Sebastián Piñera.